¡Hasta volver a la casa! Sí, oye, ¿verdad lo hice? ¿Sin que me ayude? ¿Sabes qué significa, verdad? Significa que todo lo que te propongas lo podrás hacer, ¿no? ¿Y señor? ¿A mí también pueden jugar? ¡Por supuesto! ¡Ven con ellos, escarita! ¡Ven con ellos! 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 ¡Aquí ya! ¡Buen trabajo! No tendremos más problemas a partir de ahora. No respetan la vida en el océano. ¿Ahora qué? No respetan la vida. No respetan la vida. No respetan la vida.